Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a ver posibles mega evoluciones de Pokémon artificiales para Pokémon Sol y Luna. Los Pokémon artificiales son aquellos que han sido creados por el hombre o por efecto de alguna de sus acciones. Por ejemplo, la contaminación, la radiación, la acumulación de basura o incluso algunas modificaciones genéticas que se han llegado a realizar en algunos de ellos. En este vídeo vamos a ver 5 mega evoluciones de Pokémon creados artificialmente que la verdad es que están bastante interesantes y que creo que os van a encantar. Y bueno, en esta ocasión vamos a intentar alcanzar los 500 likes si queréis que haga más vídeos como este, así que no olvidéis reventar el botón de me gusta para más mega evoluciones. Y tampoco olvidéis poner en los comentarios cuál ha sido vuestra mega evolución favorita y cuáles os gustaría ver en los próximos vídeos. Y por supuesto, si tenéis alguna idea interesante con respecto a esta serie, tampoco olvidéis dejármela en los comentarios. Así que nada, no me enrollo más, dicho esto, ¡comencemos! Vamos a comenzar con uno de los Pokémon más conocidos de la primera generación, podríamos decir, que es ni más ni menos que Mega Mook. Según la descripción de la Pokédex, tanto Grimer como Mook se forman de la siguiente manera, y es que el lodo del cual se componen estos Pokémon se filtra en el agua por los rayos X que refleja la luna. La verdad es que esto suena un poquito asqueroso y no me gustaría para nada ver la formación de un Grimer o de un Mook, ya que, no sé, puede ser bastante raro y asqueroso, como acabo de decir. Y bueno, en base a esta descripción he escogido este diseño e incluso me he inventado una propia historia acerca de cómo se formaría esta Mega Evolución, basándome en su diseño, obviamente. Resulta que cuando un Mook se acerca a una central nuclear, este se contamina con residuos radiactivos, y de ahí nace este Mega Mook con ese aspecto tan radiactivo precisamente y tan contaminado, podríamos decir. Lógicamente, este cambio no sería en vano, ya que sus estadísticas y habilidades se adaptarían perfectamente a la nueva forma de este Pokémon. En su estadística se ha aumentado un poco de todo para que estén bastante equilibradas, exceptuando, obviamente, la velocidad, ya que no le veía sentido subirle la velocidad a un Pokémon que ya es lento de por sí, pudiendo aprovechar otras características, ¿no? Por ejemplo, el ataque, la defensa, etc. Y yo creo que este Pokémon, a pesar de que sigue siendo bastante lento, no necesita mejores estadísticas en velocidad para ser una Mega Evolución bastante potente. Su habilidad pasaría a ser adaptable, que es una habilidad que me gusta mucho y cuyo efecto es aumentar la potencia de los movimientos con esta. Y nada, la verdad es que me ha gustado bastante este Mega Mook, especialmente por su diseño y sus nuevas estadísticas. Y nada, pasamos a la siguiente. Continuamos con un Pokémon de la tercera generación que la verdad es que está un poquito olvidado y creo que le vendría bastante bien esta Mega Evolución. Hablamos de Claydol, sí, este Pokémon, que según la descripción de la Pokédex, son muñecos de arcilla creados por civilizaciones primitivas hace más de 100 años y que no se sabe con exactitud cómo llegaron a cobrar vida, cosa que le da un toque bastante siniestro a este Pokémon. Como veis, el diseño de este Mega Claydol no sufre un cambio demasiado radical, simplemente recibe algunos pequeños detalles que le quedan bastante bien. Por ejemplo, esa corona que tiene en la cabeza, que bueno, no sé si realmente eso es una cabeza, pero bueno, también tiene algunos detallitos ahí en los ojos, en las partes de su cuerpo, ¿no? Y en general esos pequeños detalles que acabo de mencionar le quedan bastante, bastante bien. Y bueno, el tipo de Mega Claydol pasaría a ser acero psíquico y su habilidad cambiaría a levitación, cosa que le vendría bastante bien para eliminar su debilidad al tipo tierra. En su estadística se ha aumentado principalmente el ataque especial y las defensas para que sea un Pokémon mucho más versátil y pueda desempeñar varias funciones en el combate. Y eso, espero que os haya gustado este Mega Claydol, la verdad es que estaría muy, muy bien verlo en los videojuegos. Y nada, continuamos. Bueno, vamos a continuar con la que posiblemente sea mi Mega Evolución favorita de todas las que he hecho en los videos de este canal. Y es que realmente es una Mega Evolución muy, muy especial ya que se trata de nada más y nada menos que mi Pokémon favorito, que es Porygonzeta. Uff, madre mía, creo que no tengo palabras para describir el diseño de este Pokémon, o sea, de verdad me ha gustado tantísimo que no sé realmente por dónde empezar a comentar. De primeras tenemos que Porygonzeta fue producto de una actualización que se introdujo en Porygonzeta, pero que no tuvo mucho éxito y por este motivo tiene la cabeza en las extremidades separadas del cuerpo. También sabemos que puede navegar por el ciberespacio y que es un Pokémon de carácter inestable debido al fallo de su actualización. Como he dicho antes, su diseño me ha encantado, ya que le da un toque realmente interesante y da la impresión de que realmente es mucho más poderoso que el Porygonzeta normal. En sus estadísticas se ha aumentado principalmente el ataque especial y la velocidad, para que pueda pegar muy fuerte y superar en velocidad a muchos de sus rivales. Su tipo pasaría a ser normal psíquico, una combinación muy interesante y muy acorde a su diseño. Y por último su habilidad se mantendría inadaptable, ya que sinceramente no creo que sea necesario cambiársela. Y nada, una auténtica pasada esta Mega Evolución, la verdad es que me encantaría verla en los videojuegos, aunque también es cierto que Porygonzeta ya es un Pokémon muy fuerte de por sí, sin necesidad de una Mega Evolución. Pero bueno, igualmente estaría bastante bien verla, a mí personalmente me encantaría y espero que a vosotros también. Y bueno, vamos a continuar con un Pokémon de la quinta generación, el cual ha recibido muchísimo bullying por ser una basura, literalmente. Aquí tenemos a Mega Garbodor, una Mega Evolución que a muchísima gente le gustaría ver y que es bastante necesaria, bajo mi punto de vista. La verdad es que cuesta un poquito pronunciarlo, ¿no? Mega Garbodor. O sea, si lo dices rápido es como Mega Garbodor, ¿sabes? Y Mega Garbodor. Bueno, da igual. Se dice que Garbodor se crea cuando se deja la basura abandonada durante mucho tiempo, ya que supuestamente esta sufre mutaciones que hacen que nazca este Pokémon. En cuanto a su diseño, la verdad es que me ha gustado bastante porque es bastante robótico, ¿no? O sea, pasa de ser como un montón de basura a ser una basura pero robótica. Y la verdad es que el aspecto que tiene es bastante siniestro, ¿no? Porque vemos que tiene como unos ojos bastante perturbadores, ¿no? Tiene como un tornillo en la boca. Y la verdad es que las partes de metal de su cuerpo, ese estilo tan robótico y ese aspecto de que parece que te va a comer, de que te va a arrancar la cabeza en cualquier momento, hace que sea un Pokémon bastante siniestro y cuyo diseño me ha gustado bastante. Aunque la verdad es que da un poquito de miedo, pero bueno, la verdad es que está bastante bien. Y la verdad es que no había ninguno mejor, o sea, sinceramente este es el único decente que he encontrado. Y está bastante bien, la verdad. O sea, me ha gustado bastante. En su estadística se ha aumentado principalmente el ataque físico y también un poquito sus defensas y su velocidad, para que sea bastante más peligroso en combate y para que esté un poquito más equilibrado exceptuando el ataque especial, que se le queda un poquito corto pero que creo que no lo necesita para nada. Su tipo pasaría a ser veneno a cero y su habilidad también cambiaría a punta de acero, que hace que el rival pierda PS si utiliza un ataque de contacto contra este Pokémon. Esta habilidad combina muy bien con su diseño básicamente porque tiene bastantes puntas de acero en su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Ferrozor es un Pokémon que también tiene esta habilidad básicamente porque tiene puntas de acero. Y bueno, si se le ha puesto a Garbodor es básicamente porque pega muy bien con su aspecto físico y con sus puntas de acero que tiene en el cuello y en su brazo derecho, porque la verdad es que parece que te vaya a inyectar una enfermedad venérea con esas agujas que, por cierto, parecen jeringuillas. Así que habría que tener bastante cuidado con este Mega Garbodor y su habilidad punta de acero. Y nada, muy interesante este Mega Garbodor. La verdad es que su diseño me ha gustado muchísimo y me ha parecido muy original. Y continuamos con la última Mega Evolución de este vídeo. Y para terminar el vídeo tenemos una Mega Evolución que quizás no sea muy necesaria, pero que la verdad es que estaría bastante bien verla en los videojuegos. Aquí tenemos a Mega Golur, un Pokémon que parece estar inspirado en un Golem y que nació de la ciencia de una antigua civilización mítica. Aunque no lo parezca, Golur sí que es un Pokémon artificial y precisamente por este motivo le he hecho una Mega Evolución y lo he incluido en este vídeo, ¿vale? Obviamente no iba a incluir a ningún Pokémon que no fuera artificial. Su diseño la verdad es que está bastante guay básicamente porque me recuerda a los típicos gladiadores de la antigua Roma, ¿vale? No sé si sabéis a lo que me refiero, a los típicos guerreros que luchaban en los coliseos contra sus rivales o montados a caballo o lo que sea con su escudo y su espada esta o su lanza o lo que sea. Y el aspecto de este Mega Golur me ha recordado bastante a los gladiadores de la antigua Roma y la verdad es que me ha gustado bastante simplemente por ese detalle. Bien, es cierto que también había diseños de Golur bastante interesantes, por ejemplo este que estáis viendo ahora mismo en pantalla pero el que he puesto yo de, digamos, con un diseño más gladiador y tal me ha gustado bastante y espero que a vosotros también os haya molado. En este caso aumentaríamos principalmente el ataque físico y las defensas para que pueda ser un Pokémon más versátil y con más utilidad en el combate y el tipo y la habilidad también cambiarían, ¿vale? El tipo sería Rocafantasma, una combinación que pega bastante bien con su diseño y su habilidad sería Potencia Bruta, que aumenta la potencia de los movimientos con efectos secundarios pero anula estos efectos secundarios siempre que sean buenos, ¿vale? Positivos. Por ejemplo, si este Golur que hace un Puño Fuego que tiene un 10% de posibilidades de quemar este será un 30% más potente pero nunca podrá quemar debido a la anulación del efecto secundario. Y nada chicos, espero que os haya gustado este Mega Golur, que a mí la verdad es que me ha encantado y nada, esto ha sido todo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, recordad que si llegamos a 500 likes seguiré haciendo más Mega Evoluciones y tampoco olvidéis poner en los comentarios las que os gustaría ver en futuros vídeos. Suscribíos si queréis seguir viendo contenido como este, compartidlo para que más gente pueda verlo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.